Vámonos con la liga, liga, la liga femenina, jornada 18, vámonos, la última jornada, vámonos, Cruz Azul 0, Veracruz 1, Mecasa 0 hasta 2, América 1, Lobos 0, Puebla 1, Pumas 0, Conajara 3 y Querétaro 1, Morelia 2, Morelia 2, León 3, Coluca 2, 3, Pachuca, Monterrey 2, Santos, no, Monterrey 3, Santos 2, Los que van allí a los 4 de final es, va a jugar Pumas con Monterrey, Astras, Pachuca, Puebla, 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 Chigueres, León, América. Primero va a jugar en casa Pumas, Astras va a jugar en su casa y Puebla y León, va a jugar en su casa, en su primer partido, su primer partido, ok, ya veo para otro video, esos son los partidos y a ver qué pasa y primer minuto quedó Guarajara afuera, primer minuto quedó afuera y a ver qué pasa con Puebla, a ver, voy a jugar con Chigueres o no, a ver qué pasa y para ver Monterrey está fuerte, está fuerte, y Astras y Pachuca, va a estar un buen partido, un buen partido, y favorito de Monterrey con espumas favorito de Monterrey y Chigueres, es el favorito y América, y el partido más parejo es Astras y Pachuca, es el más parejo, nos vemos para otro video, bye bye.